La Fiscalía de Oaxaca informó anoche que se dictó prisión preventiva a Ricardo GR y Ricardo S. señalados como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en agravio del periodista Eber López Vázquez. Antes, la mañana del sábado 12 de febrero, los dos presuntos responsables del asesinato del periodista Eber López Vázquez fueron trasladados al Centro Penitenciario Barónil de Tanibet, en Tlacolula de Matamoros, en los valles centrales de Oaxaca. El mismo sábado, al grito de justicia, 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 fue despedido el informador por sus familiares y amigos, además de sus colegas, en su natal puerto de Salina Cruz. Y ayer lunes, periodistas oaxaqueños se sumaron, se sumaron a la jornada nacional No Se Mata La Verdad, para exigir justicia por el asesinato del periodista oaxaqueño Eber López Vázquez. Ante esta ola de violencia que azota al Istmo de Tehuantepec, el gobernador Alejandro Muradino Josa sostuvo que en esa región del estado está blindada y su administración trabaja para atender los problemas de inseguridad que afectan a esa zona. El mandatario llamó a cerrar filas en todas las regiones y en todos los municipios del estado y trabajar para que estos incidentes no se registren más. Asimismo, precisó que en los casos del periodista asesinado en Salina Cruz y del atentado contra el presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, seguirán en curso las investigaciones. Por otra parte, dijo que su gobierno mantendrá el despliegue de cuerpos de seguridad en la región del Istmo ante la próxima realización de las elecciones extraordinarias en cinco municipios donde se desbordó la violencia durante los pasados comicios.